Pero bueno, ¿qué hacéis metidos en casa? Que se os va a poner cara de tresillo. Antes os encantaba salir, ¿os acordáis, no? Esos amigos, esa alegría, ese bocata, y os metíais en el cine encantados de la vida. Una butaca, por favor. Y ahora, ¿por qué no? Venga, moveos, sed jóvenes y venid al cine, que es lo bonito.